Atención porque expertos alertan de los peligros de las mascarillas con válvulas, las que tenemos acá en la imagen, al considerarlas egoístas. Aseguran que si bien son efectivas para quien la usa, no lo son para el entorno, que es precisamente el objetivo de la mascarilla, proteger al resto de nosotros mismos. ¿Por qué Campbell Henderson nos va a contar junto con Natasha Kienner en la siguiente nota? Me da más confianza del aire, no me hago tanto. Estas tienen válvulas y tienen un refuerzo por dentro. Puedo exhalar y respirar a la vez, sin que se empañen los lentes. Es más fácil respirar, es más cómodo y se ajusta mejor al rostro. Algunas de las tantas razones para que las personas prefieran las mascarillas con válvulas, aunque expertos advierten que no son las más seguras. Las más frecuentemente utilizadas y que hay en el mercado solamente tienen válvulas expiratorias. Por lo tanto, solo protegen a la persona que la está utilizando de contraer la infección. Pero si esta persona está sintomática positiva o es asintomática portadora, va a estar expirando aire con partículas virales. Por lo tanto, va a estar contagiando. Por eso se han tildado de mascarillas egoístas, porque protege a quien los usa, pero no a los demás. En este video del Instituto de Estándares y Tecnología de Estados Unidos queda claro. A la izquierda, una persona con una mascarilla con válvula. A la derecha, una mascarilla sin válvula. La de la izquierda no filtra el aire, propiciando la propagación del virus si es que esa persona está contagiada. No tenía idea, no tenía idea. Yo la encontré fabulosa. Cambiarla, la solución. Pero, ¿qué pasa si es una mascarilla con válvula certificada? Expertos recomiendan que se complemente con una mascarilla quirúrgica. Yo creo que lo importante es que la mascarilla no tenga válvula expiratoria, porque en el caso de las mascarillas que vienen con válvula, uno debería usar una mascarilla quirúrgica encima de esta mascarilla que tiene válvula, encima de la válvula, en el fondo. La única forma de evitar que yo propague a otras personas el virus. Se podrían utilizar para realizar deportes cuando una persona lo hace al aire libre y solo. Información que le permitirá cuidarse, pero sobre todo a los demás. Una medida clave para combatir esta pandemia que debe ser entre todos.